Sí, lamentable, lamentable entonces. No, pero otra cosa que también incluso pasamos ayer el video de la que se... A ver, si no echaron a la calle Pou, al grito de oligarca puto agarrándose a la trompada, van a echar este viejo. No, claro. Seguro va a decir la verdad. Obviamente. Pero bueno, no vamos a dar lugar a ello. Estamos acostumbrados a manejarnos con las solemnidades de las circunstancias y el contexto que exige. Apuntaste mi proyección, ¿no? 16, 14, 1. Mírelo, míre de afuera. ¿Es una cuestión de objetivo o una cuestión de deseo lo suyo? Las dos cosas. Yo le da mayoría al Frente Amplio. Yo veo a la gente, hablo con la gente. Eso le da mayoría al Frente Amplio y sería nefasto. ¿Cómo va a ser nefasto? ¿Mayoría parlamentaria? Sí, un partido que está... ¿Cómo va a ser nefasto? Un partido afiliado con la obligarquía internacional. Pero por favor, ¿cómo va a ser nefasto? Lo mejor que le puede pasar al país. Lo mejor que le puede pasar al país. Agenda 2030. Si yo le digo otra vez. Sí. Y si yo le digo a Richie otra vez. ¿Qué se refiere? ¿Le volvieron a pegar? ¿Eh? ¿Le volvieron a pegar? Bien. No sé si a pegar, pero lo volvieron a atender y a referirse a usted. Bien, bárbaro. No entendieron que le hacen la mejor campaña, ¿no? Hace una semana. Pero claro, no entendieron. Todo al revés. Al final todos quieren que vos entres. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Es así? Yo paso por los comités de base. ¿Es así? Y tengo testigos. Y tengo filmaciones. Pasó la caravana del Frente Amplio y yo estaba en la puerta. Por supuesto, en una actitud respetuosa con un cartel de sí, sin banderas, de identidad soberana. ¿Qué caravana? No, sí, maravilloso. ¿Qué caravana? ¿No te movió las estructuras? No, a ellos se les movía la estructura. El 95% me hacía así y así. ¿En serio? Y se da. Y porque están queriendo negociar contigo. Negociar no va a haber negocio. No puede haber negocio. Bueno. Agenda 2030. Pero vale. A lo que voy, a lo que voy, es que, siguiendo lo que decía Richie, gente preparada a la comunicación no entienden todavía que lo que están haciendo lo están haciendo. Pero dejálo. No, no, pero no les avise. Cuando veas a tu enemigo a equivocarse, déjalo. ¿En mí o no son? Bueno, mío. No, mío tampoco. Es suyo en todo caso. Sí, sí, por supuesto. Usted es el político acá. Claro. Adversarios, no enemigos. O son enemigos. Sí, yo creo que estamos en situaciones muy extremas, ¿no? Son enemigos. Estamos en situaciones muy extremas. El resto del espectro político. Cuando vienen por los niños, cuando vienen por la salud, cuando vienen con un plan de despoblación, cuando viene la miseria, cuando viene el favoritismo a las grandes corporaciones en desmedro de 168 mil. Son enemigos. Niños y adolescentes. Cuando se propone dejar morir a los viejos, yo no puedo decir que son adversarios. Ya es muy fuerte, ¿viste? Cuando llevas adelante un plan de despoblación con inoculaciones ilegales que te aumentó un 28% la tasa de sobremuerte, ya no son adversarios. Cuando te ningunean. Cuando te piden que te metan en una cámara de gas. Cuando te piden que te metan en una cámara de gas. Lo que dijo Patricia Madri. Exacto. Yo ya no puedo decir que es una adversaria. Bueno. O cuando te echan abiertamente en función de una provocación premeditada. Perdón. Invitaron a Sebastián Da Silva a punto de encuentro de Radio Universal, Victoria Rodríguez. Bueno. Otra vez. Por eso le digo, otra vez. Sebastián Da Silva. Pero no. No, pero no me refiero otra vez a Sebastián Da Silva, sino a Victoria Rodríguez. A Victoria Rodríguez. Sí, pero Sebastián no creo que haya sido muy... No, si lo veis. ...cáustico conmigo. No, pero si la última vez... Vamos a verlo. La última vez que te lo encontraste en los estudios de esa radio eran casi... No, no, porque él evadía la polémica. Y buscaba una cosa superficial como era la pacha mía. No está lo que pasamos porque lo dijo más adelante, pero dijo, sí, yo a Sáchez le di un besito en la frente. Y fue lo que pasó. Yo dije nada, yo dije algo que no pasó. Todo el mundo lo olvidó. Todo el mundo lo olvidó. Le di un beso en la cabeza. Bueno, ustedes saben que los políticos en ese sentido saben, los políticos experientes, saben cómo manejarse frente a las cámaras. Yo también, en su momento, fui compañero de clase de La Rañaga y cuando me encontré en un 25 de agosto, bueno, él trató de abrazarme y llevarme como... Bueno, son todas técnicas que tienen de comunicación los políticos con... ¿Fuiste compañero de clase de La Rañaga? Claro, yo fui compañero de clase en la técnica forense, sí. Ah, mirá, mirá vos. ¿Quieres escuchar a Sebastián Da Silva, a Victoria Rodríguez, a Diego Sanguinetti y a Juan Miguel Carzolio en Universal? Sí. No hay problema ninguno. Esto fue de mañana. Ya estamos acostumbrados. A ver, esto fue de mañana. Diría el gran Pablo Tramín. A ver. Hoy de mañana fue. Sí. Puedo decir, cerrá los ojos e imaginate a Marcelo Abdala, de Ministro de Trabajo. Fernando Pereira de Canciller. Bueno. Te querés matar. Y no podés hablar de Canciller. ¿Y Salle de Canciller? No, bueno, Salle no tiene chance de Canciller. No, por sí. Salle va a estar. A Salle lo va a aplastar el sistema, eh. Mirá que después el Senado te lo dio por experiencia propia, te aplasta. ¿Te imaginás que va a ir al Senado? Bueno. Chance tiene. Bueno, chance tiene. Me estoy preguntando. Porque lo aplasta el sistema. O sea, tenés comisiones, tenés que recibir a todos. O sea, un momento que el picante se apaga. Lo dice un picante. Claro. Cansado de la rutina. Cansado de ser picante. No, no, del contrario. ¿Picante de qué? Por Dios. La rutina del Senado te aplasta, te aplasta, es cansadora. 9 de la mañana, comisión de no sé qué, 10 de la mañana. Entonces cuando vos vivís ahí en ese mundo, que hay a muchos que les encanta, que les da estatus, que yo detesto vivir en mi palacio. Ahora vos sí que has... Bien. Lo va a aplastar el sistema. Igual creo que seguía, ¿eh? Bueno, el picante. El picante, el picante. No, pero aparte que... Por las cuales van a pagar un sueldo. Que es... Pará, pará, porque hay que hacer un pedacito. Comisiones, participar, presentar presupuesto, ahí es donde te aplasta el sistema. Tengo una curiosidad por entender el espanto, o lo que usted entiende que genera espanto, a usted le genera espanto. ¿Es un tema de las personas o es un tema de la ideología? Es un tema de las personas. Es un tema de peor frente. De lo woke, de lo tal, de lo cual. No, no, no. Hay una cultura de izquierda. Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Perdón, perdón, brudito, mayor, mayor, mayor. ¿Qué le parece? ¿A usted se lo va a comer el sistema? Pero razonen sobre lo que dice este hombre. Razonen porque ratifica lo que yo he venido diciendo desde hace muchísimos años, más de 20 años. Hay un sistema armado, inclusive un sistema mundo, que lo que procura precisamente es que cuando ingresa un ajeno, un externo, outsider, ¿cómo se dice? El sistema inmediatamente, ¿qué es lo que busca hacer? Fagocitarlo y neutralizarlo. Ustedes saben cuál es ese procedimiento, el procedimiento mazónico. Fagocitar y neutralizar. Es un gran desafío que yo tengo. Pero ya lo he pasado, porque yo ya he, se ha intentado ralentizar la lucha, fagocitar a Zaya y finalmente neutralizarlo. Y no pudieron. Y no van a poder. Y no van a poder. Porque el trabajo de un senador, claro, cuando vos sos un senador del sistema, cuando vos te pagan las corporaciones, cuando vos te pagas el narcotráfico, indudablemente que estás dentro del sistema y buscas aplastar todo lo que esté fuera del sistema. Pero a mí no me pagan las corporaciones, no me paga el narcotráfico. Denuncio a las corporaciones, denuncio al narcotráfico, denuncio la corrupción. Y yo voy a tener mayor caja de resonancia. Porque voy a seguir teniendo actividad periodística, nacional e internacional. Que eso es un elemento que ellos no están valorando. Nosotros, vuelvo a repetir, estamos en Bolivia, en México, en Chile, en Argentina, en España. Y ellos no lo están valorando. Y yo voy a estar adentro, voy a estar adentro de una cueva muy particular en la que se van a tener que cuidar muchos. Cuidado, cuidado con decir que el sistema va a aplastar a Salle porque Salle va a desenmascarar a los corruptos del sistema. Tiemblen los corruptos del sistema. Tiemblen los coimeros. Tiemblen los vendepatrias. Tiemblen los que hacen contratos secretos. Esos tienen que temblar. A mí no me aplasta nadie. Tengo 66 años. O mejor dicho, me puede aplastar un ómnibus. Me puede eliminar un dron. Claro que sí. Puede parecer un accidente. Puede parecer un accidente. Pero ustedes, ustedes políticos uruguayos. Ustedes políticos de Zócalo. Ustedes alcahuetes. Alcahuetes de las grandes corporaciones. Que no les da para ir contra el narcotráfico. Porque no se animan a decir la verdad del narcotráfico. Porque le tienen miedo porque te cortan la cabeza y la ponen arriba de una camioneta. Aplastados están ustedes. Aplastados por las corporaciones. Aplastados por los corruptores. Aplastados por el narcotráfico. Y me van a hablar de aplastar. Ustedes son los aplastados. ¿Qué pasó? ¿Quién se pone a decir? No, yo sinceramente no entiendo cómo esos no entienden que lo que hacen es inversamente proporcional a lo que intentan de la boca para afuera. No puedo creerlo. Pero no es que no pueden, porque no pueden, la marea, la marea de identidad soberana. Yo te invito, no lo vas a hacer porque claro, yo te invito a subir a la camioneta, a la salleneta. Pero si ya subí como dos veces. Bueno, pero no como subí hoy arriba del techo. Ah, arriba del techo. Arriba del techo. Y ver lo que es la gente, ver cuando paso por un comité de base del Frente Amplio, que te diga Seba Sosa. Es como que pasara Sereñi. No, pará un poco. No, pará un poco, pará un poco. Bueno, achicamos. No, pará un poco. Consejo Germán de Araujo. No, mira, tampoco, tampoco. No, pará, pará un poco. Ahí no. Ahí no, mano a chico. No, pará, pará. Mano a chico. Germán era palabra mayor. ¿Qué te parece lo que dijo Sebastián Darcilba del doctor Sáenz? No, me parece un absurdo realmente. No encuentran otros argumentos para poder polemizar con Sáenz que intentan bajar al zócalo, ¿no? Ah, pero aparte de Darcilba hablando de picante. No, no, igual no dijo él, el Victoria Rodríguez le dice, lo dice un picante. Y él dice, en la perspectiva de Victoria, este hombre, por eso me echa a mí, considera picante a Darcilba. Pero claro, pero claro, pero además, este, en política hay una parte que es competencia por votos, ¿sí? Darcilba nunca tuvo votos, siempre fue senador suplente. Sí. Es lo que le gusta igual, ¿eh? ¿Cómo? Que es lo que le gusta porque en realidad no le gusta ir todos los días, no quiere. Ah, sí. No le gusta. Ah, no le gusta, no le gusta y está ahí permanentemente. Eh, claro. No, y va a los actos, y bardea, y no, y baja al zócalo. No importa, Darcilba, senador suplente. Nunca tuviste votos propios. Ahora creo que va cuarto o quinto en la lista de 40. Sí, le dio lugar a Rafa. Le dio lugar a Rafa, muy bien. Bueno. Bien Darcilba. Quiero ver si también tenés votos para salir. O mal Rafa. O mal Rafa. O seguís siendo eternamente suplente. Competí mano a mano con el hombre a ver quién tiene más votos. Arma un partido, Darcilba. Señor. Y eso que yo, guarda, guarda que me conocen que yo voto Frente Amplio, 90, voto el sí, el domingo, estamos festejando. Pero si le vas a pegar así o intentar pegar, competí mano a mano, consagre, competí. A ver cómo te va. Muchachos uruguayos, yo los comprendo. Ustedes están podridos de la casta política. Están podridos de la corrupción. Están podridos de la venta de la patria. Están podridos. De los privilegios de los políticos. Como bien dijo José Pereira. Como bien dijo. Porque son atrevidos estos tipos de la política. Le piden al pueblo que está masacrado por el modelo narcoforestal. Por esos malditos eucaliptus. Más sacrificio. Mientras ellos tienen unos brutos sueldones. Viajan, chupan, comen. Se arreglan. Hacen pactos de homertá. Confesados por Mieres. Cuando Sendik, denunciado por mí en su accionar criminal como vicepresidente del gobierno del Frente Amplio. Que lo mantuvo Tabaré hasta que al final dijo, se hunde el barco. Si mantenemos a este, se hunde el barco. Y por eso cuando Tabaré dijo, se hunde el barco. Yo fui corriendo y lo tiré para arriba del barco. Por lo menos por unas horas. Claro, pero... Para que Bruno no va a traer agua. No va a traer agua. Muy bien, Bruno. Porque levantaste tu tribuna y se te secó la garganta. Claro, pero antes de... No, eso es la cosa del loco. ¿Me entiendes algo? ¿Me entiendes algo? Bueno, bueno, yo qué sé. ¿Me entiendes algo? Yo entre vos y Da Silva no tengo duda. Entre vos y Da Silva no tengo duda. Entre vos y la clase POU no tengo duda. Ideológicamente usted está más cerca de Da Silva que de mí. No, no diga tontería. No, no. Yo no soy agendista, Da Silva. No, no diga tontería. No diga tontería. Ya, te agendiste. Ya. ¿Sabes lo que le voy a recomendar? No diga tontería. ¡Gracias! Gracias por ver el video.